La Biblia en un año, día 81 Eclesiastes capítulo 8 No hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio, siempre se ve sonriente y amable. La obediencia al Rey Yo creo que debemos obedecer al Rey, si así lo hemos jurado ante Dios. La autoridad del Rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas. El Rey puede hacer lo que quiera, por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacerlo malo. Quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera a los malvados. La vida es difícil de entender. Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida, y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos salen perjudicados. También he visto que sepultan con honores a gente malvada, y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan. Y eso tampoco tiene sentido. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciéndolo malo. Tal vez haya gente malvada que peque y vuelve a pecar, y viva muchos años. Pero yo sé que no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Pasarán por la vida como una sombra, porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman y obedecen a Dios les irá mejor. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala, y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Por eso digo, a pasarla bien. En esta vida que Dios nos ha dado, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y divertirnos. Eso es lo único que nos queda después de mucho trabajar. Tanto me dediqué a observar todo lo que se hace en este mundo, y a tratar de entender lo que es la sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo, y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Un destino común. Eclesiastes capítulo 9. Puse todo mi empeño en entender todo esto, y pude comprobar que todo está en las manos de Dios. En sus manos está todo lo que hacen los sabios y la gente honesta. Ninguno de nosotros sabe en realidad lo que son el amor y el odio. Lo mismo da ser justo que ser injusto, ser bueno o malo, puro o impuro, ofrecer sacrificios a Dios o no ofrecérselos, pecar o no pecar, hacerle a Dios promesas o no hacérselas. Pues todos tenemos su mismo final. Y eso es lo malo de todo lo que se hace en esta vida. Que todos tengamos un mismo final. Además, siempre estamos pensando en la maldad, nos pasamos la vida pensando tonterías, y al fin de cuentas todos paramos en el cementerio. No hay mucho de dónde elegir, aunque mientras haya vida hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Los que aún vivimos, sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada, y muy pronto serán olvidados. Con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones, y su participación en todo lo que se hace en esta vida. Ánimo, pues. Comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Vistamos bien y perfumémonos, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo. Disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Y todo lo que podemos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba, y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Más vale maña que fuerza. Miré hacia otro lado, y vi que en esta vida, no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan la batalla. No siempre los sabios tienen que comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. En realidad, todos dependemos de un momento de suerte, y nunca sabemos lo que nos espera. En cualquier momento podemos caer en la desgracia y quedar atrapados como peces en la red o como pájaros en la trampa. En este mundo, vi algo de lo que también aprendí mucho. Había una ciudad muy pequeña y con muy pocos habitantes que fue atacada por un rey muy poderoso. Ese rey rodeó la ciudad con sus máquinas de guerra y se preparó para conquistarla. En esa ciudad vivía un hombre muy sabio que con su sabiduría pudo haber salvado a la ciudad. Pero como era pobre, nadie se acordó de él. En que la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, yo sigo pensando que más vale maña que fuerza, pues se oyen mejor las suaves palabras de los sabios que los gritos del más grande de los tontos. En realidad, puede más la sabiduría que las armas de guerra, aunque un solo error puede causar mucho daño. Eclesiastes capítulo 10 Otros dichos sabios La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La mejor tontería echa a perder tu fama de sabio. El sabio siempre piensa en hacerlo bueno, el tonto solo piensa en hacerlo malo. Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. En esta vida, he visto algo muy grave, parecido al error que cometen los gobernantes. Que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos. Y resulta que los esclavos andan a caballo, mientras que la gente que vale anda a pie. Si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente. Si partes piedras, puedes salir herido. Si partes leña, puedes salir lastimado. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿De qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Pero palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Nadie puede saberlo. No tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni en dónde está. Qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre están de fiesta. Pero qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado, con gobernantes que comen para vivir y no viven para comer. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Para estar feliz hace falta pan. Para estar contento hace falta vino. Y para gozar de todo hace falta dinero. Nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa. Aunque creas que nadie te oye, las palabras vuelan. Son como los pájaros y todo llega a saberse. Eclesiastes capítulo 11 Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga. Donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor o si las dos serán abundantes. Qué bueno es disfrutar de la luz del sol, pero aunque vivamos muchos años y todo el tiempo lo vivamos felices, no debemos olvidar que nos esperan muchos días de oscuridad y que del mañana no esperamos nada. Acuérdate de tu Creador. Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Deja de preocuparte, pero apártate de la maldad. Ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. Eclesiastes capítulo 12 Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Acuérdate de tu Creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio. Llegará el día en que se doblen los héroes de mil batallas. Cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. Las puertas de la casa se cerrarán por completo. El ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Cuando llegue ese día, te darán miedo las alturas y los peligros del camino. Tu almendro echará flores blancas. El saltamontes y la alcaparra te resultarán una carga y no te servirán de nada. Cuando llegue ese día, irás camino al lugar de donde ya no volverás y en la calle te rodearán los que lamenten tu muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en mil pedazos. Cuando llegue ese día, volverás al polvo porque polvo fuiste y el Espíritu volverá a Dios pues Él fue quien lo dio. Yo el predicador declaro, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Palabras finales En otras palabras, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía, todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios, y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto, ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho, todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día, Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!